Gracias por el bien Gracias por la flora que encendiste, por la fe que me enseñaste, por la vida que me diste, gracias porque un día me salvaste de vivir sin corazón con tu canción. En cien noches de dolor te llamó mi oración y el milagro de tu amor a mi voz respondió. En los curas razón de mi vida fue tu amor como una estrella encendida y hoy le doy gracias a Dios por tu amor y mi amor. Gracias por qué fácil mi camino y es amable mi destino porque tengo una esperanza. Gracias por tus manos milagrosas que curaron mi hondo desencanto de vivir. Gracias por la paz que me brindaste, por la niebla que borraste, por el cielo que me diste. Gracias por que un día me salvaste de la infamia y del rencor con tu canción. En cien noches de dolor te llamó mi oración y el milagro de tu amor a mi voz respondió. En los curas razón de mi vida fue tu amor como una estrella encendida y hoy le doy gracias a Dios por tu amor y mi amor. Gracias. 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 Gracias.